Ahora ya lo sabes. Esa es la explicación. Esa es la explicación de esa amistad tan profunda que siempre ha existido entre nosotros. Somos familia, primos, hermanos. No cabe duda, la sangre llama. Ustedes sin saberlo, tenían algo que los unía. Ahora que sabes la verdad, te pido que no se lo digas a nadie. Qué ironía. José María y mi tío nunca se han llevado bien. Los dos tienen un carácter fuerte. Son iguales. Tú también eres así. Pues no cabe duda, los tres somos Rivero. No sabía que tú y Jorge iban a estudiar lo mismo. Sí. Uy, uy, uy. ¿Cómo se ve que las mujeres se han liberado, eh? Óyeme, las mujeres somos tan capaces como los hombres. Lo que pasa es que no nos dan chance de demostrarlo, ¿o no? En eso estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. Y además, bueno, ustedes saben que yo siempre he crecido en la hacienda y crecí rodeada de animalitos y pues a mí me gustan mucho. Ah, bueno. Creí que me iba a sentir muy sola en la universidad, pero por fortuna vamos a ser compañeros. Ay. Qué bueno, ¿no? ¿Me quieres? No, no, gracias. ¿Tú? No, gracias. Perdón, doctor. Ojalá no lo haya hecho esperar mucho. Tengo varias cosas en la cabeza y la verdad se me olvidó nuestra cita. No se preocupe. ¿Habló con el doctor Rivero sobre mi asunto? No he podido, pero estoy casi seguro que Carlos Manuel aceptará la propuesta. Ojalá, eh. Adelante. ¿Qué tal, Fabián? Hola. ¿Me mandaste llamar? Pasa, por favor. Quiero presentarte al doctor Aguilar. Es el coordinador de la carrera de medicina. Mucho gusto, doctor Rivera. El gusto es mío. El doctor Aguilar está aquí para hacerte una invitación. Lo escucho. Uno de nuestros maestros se va a ir a Estados Unidos a hacer un doctorado. Quiero saber si a usted le interesaría dar clases en la universidad. ¿Qué dice, doctor? ¿En verdad estás decidido a casarte con María del Carmen? Sí. Y ella también. Ahora solo te voy a pedir, Carlos Manuel, que te alejes. Que nos dejes ser felices. Lo haré, no te preocupes. Lo intentaré y trataré de verlos lo menos posible. Preferiría estar muerto que saberla ajena. Carlos Manuel nos va a dar clase. Yo no contaba con eso. ¡Vine, viene! Buenos días. Soy el doctor Carlos Manuel Rivero y por un tiempo voy a darles clase de fisiología. No soy médico veterinario, pero tengo esperanza en que saquemos este curso adelante. Bueno, tal vez. Empezaremos por repartir los temarios del curso. El pizarrón, por favor. Enseguida les explicaré cómo va a ser el puntaje de los exámenes, los trabajos y las participaciones. Si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharla. Gracias. Gracias. ¡Gracias!